Nadie como él se ha dedicado tanto al bienestar de un pueblo. Nadie ha conocido mejor las carencias y necesidades que enfrentó la humilde mayoría. Mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades incurables, inaccesibilidad a las vacunas. Fue por eso que conceptualizó la salud pública como uno de los seis problemas fundamentales a resolver cuando con todo valor se autodefendió después del Moncada. Fue con él que nació la Escuela Revolucionaria de la Medicina Cubana y fue por él que entre 1960 y 1961 los recién graduados, mochilas al hombro, se dirigieron a los campos y las montañas para llevar por primera vez la atención médica. Cada provincia guarda hoy entre sus recuerdos más vitales la inauguración de un hospital con el gesto y la palabra del gran líder o el recorrido por un policlínico o por un consultorio de aquel programa enteramente suyo, el del médico y la enfermera de la familia, con el que soñó convertir la prevención en piedra angular de la formación médica y los servicios, con el que una vez más distinguió a Cuba del resto del mundo. Hoy fotos como estas comparten los sitiales de honor de cientos de instituciones, fidel entre los trabajadores, fidel interesado desde en su alimentación o en sus hijos hasta en el más pequeño detalle de una sala, fidel ayudando a construir un hospital, fidel confundiendo su traje verde olivo entre los cientos de batas blancas que tanto le admiraban. Estas imágenes perduran entre los fundadores de centros que todos los días reviven anécdotas y que hacen de ellas nuevos puntos de partida para hacer posible las pequeñas proezas cotidianas que le salvan la vida a un niño o le devuelven la sonrisa a un abuelo. Cada visita suya generaba inversiones extraordinarias porque ponía a pensar y actuar. Desarrollaba capacidades productivas de los centros biotecnológicos porque sus ideas eran descomunalmente grandiosas. Creaba servicios cada vez más especializados porque razonaba y escuchaba, porque aprendía de los demás, porque propiciaba el diálogo y además lo disfrutaba. Cada intercambio generaba un compromiso, un camino a recorrer y mil lecciones juntas. Ese fue fidel, el que compartió con los países hermanos los saberes y las voluntades del capital humano que formó, el que despertó miles de gratitudes, el que como Chávez amó tanto, pero tanto a su pueblo, que olvidó descansar lo necesario, que se dedicó a leer para visionar, que creyó en el poder de los profesionales de la salud para hacer de esta pequeña isla un punto de referencia a nivel internacional. Un grandma que ha empujado la historia del mundo más progresista.